Contamos al secretario general de Podemos-Euskadi Lander, Martínez, ¿qué tal Arracha León? ¿Qué tal Arracha León? Huelga general en enero. ¿Usted cree que hay razones? ¿Contará con su apoyo? Bueno, nosotros de por sí sí que hemos hablado siempre en favor de las convocatorias de los pensionistas. No nos corresponde a nosotros decir cuál es la mejor manera de manifestarse o no, o de reivindicarnos sus cuestiones, sino que nuestra labor más bien es apoyar las reivindicaciones de los movimientos sociales. También es cierto que cuando ya esté la convocatoria más definida, daremos una posición oficial, pero es cierto que nosotros siempre hemos estado cerca de esas reivindicaciones, por lo tanto, pues seguramente reciban el apoyo. Bueno, que le hemos llamado para hablar de los presupuestos del proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Gobierno Vasco y nos detallaba aquí el consejero Pedro Azpiazú. ¿Cuál es la primera impresión de su partido? Pues la primera impresión es que creo que ha habido un intento por parte del Gobierno Vasco de incorporar una serie de cuestiones en las que el Carrecin Podemos lleva trabajando varios años. Creo que ese trabajo se nota, esa influencia en la agenda política vasca y en este caso en el Gobierno Vasco se ha notado esta vez, también porque son cuestiones que llevamos preveyendo que van a ser retos de futuro para una buscar y mejor en los próximos años y es inevitable incorporarlas a un presupuesto. Pero es cierto que todavía, además de tener solo unos datos muy gruesos, pues hay cuestiones que toca analizar. La primera es que nos encontramos con una subida de la RGI solo del 2%, eso evidentemente requiere de una revisión porque el recorte que sufre la RGI es mucho más alto que un 2%. La última vez que nosotros le dimos un sí en enero a una subida fue de un 3,5%, entonces todavía ahí queda un margen bastante alto de mejora. Y luego tenemos esos famosos 1.200 millones en actuaciones con perspectiva de género, que no significa que tengan que ser actuaciones efectivas por la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, cuando veamos el desglose, veremos cuántos millones se llevan la igualdad de manera efectiva y no solo en actuaciones con perspectiva de género. Y también cuál es la orientación política que tienen esos 500 millones para cambio climático, transición energética, que más allá de la cifra lo que importa es si se aplican con un modelo de sociedad más justa a través de la transición energética o simplemente con un modelo liberal clásico en relación al cambio climático. O sea, por resumir, ¿ustedes sí han encontrado algún guiño, por lo que nos decían, en el proyecto? Bueno, es inevitable. Bueno, el año pasado no lo encontraron. No, el año pasado fue difícil, pero claro, es que los tres últimos años los presupuestos estaban perfectamente pensados para que fuera el Partido Popular quien los aprobase. Entonces, evidentemente, el gobierno más cooptó por dejar de lado prioridades tan básicas como puede ser la igualdad entre mujeres y hombres o el cambio climático. Van a mantener las 15 medidas que le plantearon el año pasado como condiciones para su apoyo y entonces el gobierno las cifró como inasumibles, dijo que suponían 1.500 millones adicionales al presupuesto. ¿Las mantendrán este año? ¿Las van a revisar? ¿Qué van a hacer? No vendrá a discutir la opinión sobre las medidas del año pasado, porque yo no creo que fueran 1.500 millones, pero bueno. Evidentemente revisaremos esas medidas. Uno, porque algunas, por otra vía, se han podido solventar o ya no tienen remedio o es una situación más complicada, ¿no? Es el rescate de la naval, que era una de las principales, y bueno, es una cuestión más compleja. Sí que es cierto que algunas de esas reventilaciones se mantendrán, pero como todos los años hemos hecho, haremos una plataforma conforme a las prioridades de este año, a las prioridades de ese tiempo, y hay un contexto claro que ha cambiado. Y es que el año pasado no estaba ahí, que este año sí que está. Nos enfrentamos a una posible crisis económica, nos enfrentamos a una recesión económica que puede afectar de manera muy dura a familias, a juventud y a empresas, y la prioridad este año es proteger a familias, a juventud y a empresas de esa crisis económica que viene. Entonces nuestras reivindicaciones, que estarán reflejadas en una plataforma igualmente con medidas y cuantías concretas, se van a centrar en ese aspecto y en esos retratos de futuro, pues con la igualdad y el cambio climático. Una muy concreta que nos apuntaba usted ya. El recorte de la RGI, no sé si van a pedir, el año pasado pidieron revertir el recorte de la RGI, el 7% del gobierno de Pachi López, o una mayor subida del 2%. Usted hablaba del 3,5%, no sé si esa es la medida o el incremento que van a pedir. Bueno, eso es una cuestión que estamos analizando y cuando tengamos los números delante veremos cuál entendemos que es una subida factible. Nuestro objetivo, como siempre, es revertir el recorte completo. Ya ayudamos a ello en enero de este año, pues veremos hasta qué punto podemos llegar para seguir ayudando en revertir el recorte. Si se puede revertir de manera completa este año, pero el número completo lo tendremos cuando podamos ver los números concretos de presupuesto. Una última cosa, casi es una impresión. Usted decía que ha cambiado el gobierno, que los últimos proyectos de ley los hacía mirando al Partido Popular y que este año no. ¿Ustedes no han cambiado? Bueno, nosotros hicimos una reflexión estratégica en junio, que fue meridimamente clara y que no ocultaba nada. Yo lo he planteado explícitamente incluso en artículos que he escrito, que venía un tiempo en el que la confrontación por la confrontación no había sido útil de cara a la política de la sociedad vasca y necesitábamos ser más influyentes en la política vasca. Pero si a eso le añadimos que efectivamente nuestras demandas políticas se han puesto encima de la mesa este año y están dentro de la agenda vasca, pues es cierto que se generan las condiciones más favorables para hacer este tipo de diálogo. Como se suele decir, blanco y en botella. Lander Martínez, secretario general de Podemos. Hablaremos a partir del viernes, que sea cuando conozcamos el detalle del proyecto de presupuestos y comience la negociación. Gracias y buenas tardes. Muy bien, estar ya es como...